Muy buenas, en el vídeo de hoy toda herramienta de máquina sé que os va a gustar, segurísimo completamente mecánica y ergonómica o sea, en una mano con una mano, yo que tengo la mano no muy grande, la puedo coger perfectamente Muy buenas, ¿qué tal estáis? espero que muy bien, como siempre, otra semana más como os adelanté en el directo del sorteo de Wagner que hicimos el otro día el lunes, os voy a enseñar máquinas de maquita, hemos traído muchas máquinas y otras que bueno, seguro que muchas las conocéis, incluso alguna que os esté dándome cuenta ya la hemos enseñado pero bueno, porque veáis un poquito compatibilidades, diferentes amperajes de batería y cositas así voy a empezar como de lo más básico luego tengo unos aquí en el suelo y luego tengo aquí unos kit y un aspirador mágico que os voy a enseñar así que hasta el final del vídeo no lo vamos a ver pero bueno, vamos a empezar por lo más básico de lo básico, de lo básico esto un taladro atornillador aunque lo de taladro queda un poco grande yo creo, pero bueno, es un atornillador este atornillador pesa un kilo o sea, nada, cero o sea, un kilo con la batería puesta de 3 amperios esta es una batería de 3 amperios sabéis que tiene de 3 amperios de 4 amperios y de 5 amperios que os lo voy a enseñar simplemente para que lo veáis y 5 amperios, bueno y 6 amperios no nos vamos a engañar 6 amperios todo 18 voltios vamos a ver van a sacar ahora la de 40 vamos a dejarlo un poco porque os voy a enseñar el vídeo con todas las herramientas toda la gama que va a tener Makita de 40 pero bueno más adelante vamos a esto que seguro que muchos tenéis y queréis saber compatibilidades y demás bueno, lo que os comento este primero un atornillador con enganche rápido de un cuarto pesa un kilo o sea, con la batería de 3 amperios pesa un kilo y para atornillar que es para lo que se tiene que dedicar esto va perfecto tiene el enganche rápido y luego tiene diferentes pares de aprietes tiene hasta 20 pares de apriete no sé si lo podéis comprobar ahí lo veis yo creo que se ve si vamos a hacer algo un poquito más fuerte como atornillar pues lo tenemos que poner en la posición del la veis ahí fuerte bueno, atornillar de taladrar algo en plan maderita sabéis que están los bordablocas con enganches agonal de un cuarto y demás pero vamos algo muy muy básico tiene dos niveles de dos velocidades la uno y la dos dependiendo de lo que vayamos a hacer y luego nos tiene la luz de apoyo para saber cómo va y aquí tiene en la batería nos tiene el indicador de carga esta está vacía bueno, tendrá nada y menos pero vamos que lo justo para que se encienda la luz y se acabó lo más básico de lo básico ah, importante brazzles sin escobillas esto ya sabéis que haya mucha gente que le gusta mucha gente que no le gusta bueno yo ahí lo dejo esto va como por gustos por llamarlo de una manera siguiente maquinita esta la de HP482 también ¿por qué se enseñó esta? porque esta la he traído en un kit que viene la máquina con dos baterías y cargador bueno, el cargador saca aquí uno solamente pero vamos son todos los cargadores iguales tengo el cargador sencillo y el cargador doble pues hay que cargar más máquinas que las empresas lo compran mucho pero bueno esto lo voy a poner en la cajita de descripción os pongo los enlaces a la página web si queréis este está muy, muy, muy bien de precio ¿vale? o sea increíble os viene con dos baterías de 4 amperios os lo enseño por eso es el modelo 482 aquí lo podéis ver yo creo que si lo podéis ver de HP482 y esto ya sí que es una máquina esto ya nos viene con percutor o sea aparte de todos los pares de apriete que podamos tener aquí que es hasta 21 luego aquí podemos seleccionar broca atornillar o taladro percutor siempre me gusta hacer eso para que se vea y lo mismo dos velocidades motor sin escobilla y aquí nos pone que muchos lo queréis siempre ver las revoluciones que viene que yo creo que a ver si se puede ver ahí se enfoca yo creo que mejor que lo veáis que os lo diga yo pero bueno ahí está bastante bien características bien engomado todo esto es goma con lo cual si lo típico que lo estamos dejando en el andamio o encima de una encimera para que no se raye el trabajo que estemos haciendo cualquier tipo de cosa con esta máquina vamos a funcionar muy bien nos tiene que también lo tenía otra el gancho para podernoslo colgar en el cinturón según estamos trabajando y este sí que ya no viene con el indicador de carga de la batería prácticamente descarga pero bueno para que lo veáis más máquinas bueno mira ya que estamos aquí os voy a enseñar como diferencias este es el 482 y este es el 483 lo veis prácticamente parecen como la misma máquina lo se puede ver ahí pero claro hay como una diferencia seguro que la estáis viendo claramente aunque esto sea un taladro percutor porque también nos tiene las mismas funciones que esta pero no tiene los mismos newton ni los mismos pares de apriete pero es una máquina muy ligera esta pesa también un kilo o sea es increíblemente ligera a lo mejor para gente que dice el atornillador que os enseña antes si le queda corto y quiere algo más superior para poder meter brocas y demás pues con esta iría muy muy bien lo veis veis la diferencia entre la una y la otra o sea el tamaño yo creo que se nota y es más voy a ir un poco más allá este que ahora luego lo enseñaré este es el 481 este ya sí que es la joya de la corona digamos que tenemos aquí como lo veis la diferencia entre todos o sea este por ejemplo ya viene con el mandrin que es metálico todo esto es metal bueno mucha más fuerza más pares de apriete más newton os lo dejaré ahí en las características pero vamos yo creo que se nota digamos que ahí tenemos como los tres modelos lo dejo ahí la maquinita bueno este ya lo hemos visto que este lo voy a sacar en la página web en un kit ya os digo con dos baterías de 4 amperios y el cargador y el maletín este lo tengo suelto es simplemente para que veáis que aunque tenga máquinas sueltas con la misma batería de 18 se hay y por qué las tengo sueltas porque aquí en la tienda mucha gente por ejemplo la radial que lo voy a enseñar ahora mismo lo mismo aquí la gente a lo mejor si se ha llevado este atornillador que tenemos aquí de 3 amperios pues me dice oye que quiere una radial la quiere a batería y quiere aprovecharla pues te lleva la radial esta que es el modelo 504 que es yo creo que la más vendida lo mismo motor sin escobillas hasta disco de 125 o sea un paso más yo creo que ahora mismo comprarte un disco de 115 es que no te va a merecer la pena porque por un poquito más te llevas este lo mismo indicadores de carga de batería bueno si es que todo eso prácticamente igual esto viene completamente engomado por si se nos tiene que caer esta carcasa es completamente metálica la podéis bueno si no lo veis ahí lo veis es completamente mecánica y ergonómica o sea en una mano con una mano yo que tengo la mano no muy grande la puedo coger perfectamente y pesa como 2200 aproximado con lo cual yo creo que no vais a tener ningún tipo de problema con ella y aquí os pone las revoluciones os lo enseño para los que les gustan los datos un poquito más técnicos y a lo que voy siempre todo va compartido con las mismas baterías o sea cualquier batería de las que tengamos aquí esta de aquí por ponernos un ejemplo la podemos meter en la radial bueno en el taladro en este que tenemos aquí lo ponemos y no va a funcionar vale bueno una cosa que no se enseña el taladro porque ya como si fuese esto espera que pongo la batería un segundito el taladro evidentemente tiene giro izquierda o derecha dependiendo como soltemos aquí el gatillito pero vamos que eso yo creo que ya todo el mundo lo sabe y lo mismo dos velocidades igual que lo que os he enseñado esto lo es un básico ya en todos pero bueno bueno esto simplemente para que lo veáis entonces esta parte de aquí más o menos vista ahora nos vamos abajo bueno aquí estamos con otra colección de máquinas que bueno teníamos y os hemos enseñado este de aquí voy a pasar súper rápido con él es el atoneador de pladur de 6000 vueltas que ya os lo he enseñado y la verdad que ha tenido muy buena aceptación se le quita el cable para poder guardarle y viene bueno no sé cómo llamarlo esto para poder meter los tornillos de pladur que se compran en tierra como si fuese un revólver o una metralleta por llamarlo de una manera lo que pasa es que ya lo hablamos en aquella vez que tienen que ser siempre tornillos de maquita os dejo aquí el enlace del vídeo donde lo vimos lo que pasa es que lo teníamos ahí arriba le he dicho a mi compañero que lo bajase simplemente para que lo vieseis coalición de este que como estaba este aquí al lado esto es lo mismo que tenemos pero evidentemente a batería yo tengo muchos clientes que son montadores de placas de yeso laminado de pladur de conductos y demás y esta máquina le va muy muy bien esta máquina la verdad que para ellos es su vida o sea más que el atornillador que os enseñé antes o cualquier otro tipo de máquinas con esto funcionan muchísimo o sea es prácticamente como podéis comprobar prácticamente la misma máquina pero pero a batería está claro luego estos son martillitos a ver el máquina tiene tres modelos lo que pasa es que justo el otro lo he vendido y no lo he pedido pero bueno tenemos estos dos este que es el 202 y este que es el 242 creo que lo pondrá por aquí si el 242 diferencia entre uno y el otro este puede coger broca hasta 24 milímetros y este coge broca este que tenemos aquí hasta broca de 20 milímetros las funciones son las mismas lo que pasa que esto ya se nos va un poquito más esto también el peso también influye o sea dependiendo de la máquina que tengamos que utilizar así va a tener el peso con esto podemos taladrar normal taladrar con percutor o incluso romper en el caso aunque eso es para metéis un cincel SDS Plus normal o un cortafríos y que tenéis que hacer pequeñas rozas cosas así os sobra y os basta no es para tirar una casa ni nada por el estilo pero para esas pequeñas cosas os va a valer esta máquina yo os digo es exactamente la misma la misma que esta aunque la veáis más grande pero lo que pasa es que esta es como el modelo superior aquí lleva el motor en vertical en vez de este que lo lleva en horizontal es prácticamente la diferencia principal que tiene el peso es muy similar lo que pasa que con esto hasta taladros de 24 milímetros y con esta hasta taladros de 20 milímetros esta por ejemplo la tengo en kit y esta la tengo suelta pero bueno opciones muchas esto que os enseño aquí es simplemente porque lo tengo de vez en cuando que los estuches que vienen esto es SDSMAS no tengo ahora mismo ninguna máquina SDSMAS para enseñaros pero bueno es como lo que os digo que queréis poner un cincel en cualquiera de estos pues lo ponéis luego cosas que mucha gente no sabe que Makita tiene muchísimos accesorios estos son lo veis cepillos de nylon dependiendo del grosor o lo que me dais que valen para lijar PVC madera o demás bueno esto por ejemplo es un adaptador de puntas no sé si lo podéis ver ahí de un cuarto deságono lo veis que luego cogéis aquí con una puerta de un cuarto tenéis aquí el vaso de media lo veis ahí claramente pues si tenéis que meterlo con una llave de carraca bueno esto yo creo que ya visto también para que conozcáis todas estas marcas estas cosas estas herramientas que tenemos aquí y ahora vamos con el otro kit que falta bueno y ahora ya por último este kit que os voy a enseñar a ver las máquinas por separado ya os lo he enseñado esta es la rabia la 504 que es la que hemos visto al principio del vídeo y este es el taladro que es el 481 bueno simplemente características de él nos viene con un mango metálico bastante fuerte porque este ya no tiene que ver nada con los otros que hemos hablado nos viene aquí con un accesorio para un par de puntas en el caso que tengamos que tenerlos pero bueno como característica principal que es completamente metálico tanto esta parte de aquí como el portabrocas o sea con lo cual está claro que los otros al ser plásticos se pueden golpear más fácilmente se pueden romper esto ya es bastante más máquina funciones las mismas atornillar taladrar o taladrar o taladro con percutor y bueno las baterías son de 5 amperios pero podríamos ponerlas de 3 amperios lo que pasa es que en una máquina tan potente como esta yo creo que hay que aprovechar al máximo su energía entonces con lo cual lo suyo sería que pusiéramos baterías de 5 amperios esto que viene es un kit que nos viene por ejemplo estas dos máquinas que es la radial y el taladro con dos baterías y un cargador y nos vienen las cajas en las más packs de maquita que significa esto que nosotros podemos seguir con esto que tengo aquí son dos kits un kit y otro kit podemos seguir comprando cajas e ir apilándolas o sea cada caja de estas se tiene con el enganche este que veis aquí veis este enganche que está aquí aquí ahora mismo cerraríamos la caja de abajo del radial pero si nosotros esto lo subimos ya cogemos veis hemos cogido la caja de abajo y la caja de arriba lo mismo aquí maquita luego vende unos carros de transporte donde se pueden meter todas pero bueno esto es secundario en el caso en que queráis tener todas las herramientas bien puestas y este pack ahora trae una oferta especial que aparte de lo bueno que es y de las características que tiene ahora nos viene con esto que os voy a enseñar aquí que es un aspirador este aspirador yo no lo sabía pero maquita al parecer en Japón ya sabéis que esta marca es japonesa se hizo famosa por vender aspiradores o sea bueno por vender aspiradores eso fue como su primera herramienta que inventaron o que sacaron y tiene una fuerza increíble o sea cualquier aspirador de esos que podáis comparar de casa esto le gana seguro o sea yo os digo yo que le gana seguro al 100% característica este pack con una batería cualquier batería de las máquinas que tengáis esta por ejemplo es la de 4 amperios pero podríamos poner la de 5 la de 3 la que queráis y tiene una fuerza tremenda o sea cuando os digo tremenda mirad vamos a hacer la prueba del algodón tengo ahí una moneda de 2 euros la tiro al suelo la tiro al suelo la veis ahí claramente os pongo una moneda de 2 euros porque ya está porque pesa o sea no es una pelusa por llamarlo de una manera o sea coger cosas que pesen más que una moneda de 2 euros pues tampoco que se esté aspirando mucho pero veis que la coge con una facilidad increíble y una vez que fui a un curso de maquita lo hacían con esto con las monedas de 2 euros y dicen mira poner monedas de 2 euros y fue con el aspirador aquí y lo cogió todo y eso que esto no tiene la batería 100% cargada ¿qué significa esto? que con cada kit que compréis un aspirador de garro entonces para el taller o para cualquier sitio que tengáis o para casa para lo que sea yo creo que va a venir muy bien y bueno no me enrollo más que ha sido un vídeo un poco largo esta vez no tenemos sorteo pero los tendremos más a menudo y más adelante como ya ya estáis viendo este año y nada si os ha gustado el vídeo dadle al like compartid y si no estáis suscritos en la mitad del vídeo suscribiros porque es al final la vida del canal yo ver que crecen los suscriptores a nosotros nos hace seguir trabajando más crear contenido para vosotros y demás así que nada os dejo aquí con el super aspirador de maquita venga nos vemos la semana que viene chao chau Gracias por ver el video.